¿Qué ha pasado precisamente el día 14 de septiembre del 2006? Unas frases del Papa sobre la Yihad levantan protestas de líderes islámicos del mundo. Lo habéis visto todos en televisión, ¿no? Vaya lío se ha montado. Porque ha utilizado, dice, unas frases que, bueno, ¿podemos ampliar? Nos ha saltado aquí... Esto es un problema, diría yo. Bueno, vamos a ver un poco. Resulta que está en la Universidad de Ratisbona, donde él mismo había ejercido como profesor de teología, el actual Benedicto XVI, cuando era Josef Ratzinger. Y allí ha soltado unas frases, curiosamente, ¿sabéis cuántos días ha estado de visita? Seis. Seis. ¿Podría estar cuatro? ¿Podría estar nueve? No, seis. Bueno. ¿Y la fecha? Bueno, ya no problema. Y vemos lo siguiente. Vamos a ver qué va diciendo. Claro, no sé si lo sabéis. Ahora, de aquí a pocos días se tiene que ir a Turquía. ¿Sabéis la problemática que hay con Turquía? Que si entra en la Comunidad Europea, que si no entra... Turquía es un bastión fronterizo entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Está en medio, ¿no? Está en un sitio crucial. Y sabéis que ellos abogan por una vida occidental y además mantienen sus creencias islámicas, ¿no? Entonces esto suscita una gran problemática para ellos, para el mundo islámico y para el mundo cristiano, entre comillas, europeo. Es cierto, ¿no? Y estas frases se han pronunciado antes de ir allí. Han creado un revuelo en todos los países, musulmanes, por supuesto. Y él dice que citó un diálogo del siglo XIV entre el emperador bizantino Manuel II, paleólogo, y un persa muy culto, en el que se habla de la Yihad. Benedicto XVI recordó que el Corán la predica y al tiempo la desautoriza, pues Mahoma llama a no obligar a nadie a convertirse por la fuerza. El Papa concluyó que, como decía el emperador, difundir la fe con violencia es irracional, porque actuar irracionalmente es contrario a la naturaleza de Dios. Y yo a entender que en el Dios cristiano está presente la razón, mientras que el Dios islámico es tan trascendente que su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la racionalidad. Y ya claro, ¿qué tenía que pasar ante declaraciones así y más fuertes? Porque hay más cosas que quizás luego veremos. Pues los representantes del mundo musulmán se van a quedar cruzados de brazos y dicen, ah, tiene razón, es verdad, valen a decir esto, es absurdo. ¿Qué van a hacer? Lo normal, pues enfadarse. Es lógico, ¿no? Les están pisando su fe. ¿Eh? ¿Puedes clicar? Y claro, ¿qué piden? Pues que presente excusas por la ofensa al profeta y al islam. Y bueno, entonces vemos... Bueno, hacemos un alto aquí, un momentillo. Pero, ¿recordáis? Que en las otras dos conferencias nos llevó toda una conclusión muy práctica. La masonería luciferana está trabajando en los dos bandos opuestos. Mundo cristiano y judío, recordad. La unión no solo es católicos protestantes, aparecen judíos también. Y también están trabajando en el mundo islámico por detrás, para crear, ¿qué? Confrontación. Y eso nos quedó muy claro. Y ahora, precisamente, en momentos tan oportunos, después de que hace casi un año de las famosas viñetas que salieron en Dinamarca y liaron tanto revuelo, ahora aparecen estas frases. En medio de una situación que ya veis cómo está, a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a ver ahora un comentario, antes de seguir con esto, no sé si te va a aparecer ahora o está alterado. Vale, genial. Compré este periódico porque me llamó mucho la atención. Es un periódico que normalmente no compro, es el ABC. Y salió un artículo que no tiene desperdicio, ¿eh? Esoterismo y política, 11M. ¿Qué pasó en 11M? ¿Lo recordáis? Los atentados de Madrid, ¿verdad? Esos trenes que explotaron y bursa masacre. Lamentable. Vamos a ver qué escribe este señor. Vamos a verlo. Siete millones de ciudadanos norteamericanos dicen creer que Elvis Presley está vivo. Otros muchos, en todo el mundo, sostienen a pies juntillas que ningún judío fue a trabajar en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, avisados del designio satánico urdido por los nuevos sabios de los protocolos de Sion, que son los líderes de la masonería actualmente, se dice. En la red virtual circulan de nuevo las fotografías supuestamente trucadas del primer viaje a la luna. Que sabéis que, curiosamente, cuando se han pedido las pruebas de las filmaciones, ahora resulta que se han extrañado siete cajas de las filmaciones originales con que el hombre pisó la luna. Cachodeo, ¿eh? Bueno, claro, ¿cómo no va a haber gente que diga, y desde hace muchos años, que hay cosas que no cuadran en esas filmaciones? No voy a entrar yo en eso ahora. Pero bueno, este hombre se está riendo de todo esto, ¿eh? Sometido de nuevo a una irreductible epidemia de negacionismo. El libro de más éxito universal de los últimos años es una delirante novela sobre una trama secreta instalada desde la profundidad de los siglos en el seno de la Iglesia Católica que deja en paños menores a las sociedades ocultas que Humberto Eco imaginó en la aguda parábola conspirativa del péndulo de Foucault. Se está refiriendo, supongo, al código da Vinci. En un ámbito más garbancero, existen en España numerosos compatriotas convencidos de que Jesús Gil y Gil, que ya sabéis que era presidente del Atlético de Madrid, del club de fútbol y del alcalde de Marbella, en Málaga, falsificó su muerte y vive cómodamente refugiado en Venezuela. Claro. ¿Veis? Está tomando datos, mezclándolos un poco y diciendo, todo esto paparruchas. Vamos a ver qué más nos dice. La sospecha, como la calumnia, tiene la ventaja de que no necesita ser demostrada. Basta con que se abra paso a través de una maliciosa verosimilitud inducida. ¿Qué está diciendo esto? Esta frase es sumamente importante. Que cualquier persona que diga lo que, por ejemplo, estamos hablando estos días nosotros aquí, está manipulando maliciosamente, con verdades así, ¿ve? Induciendo a la gente a creer cosas que no son. ¿Vale? ¿Escrícame? Si seguimos leyendo. En una húmeda tarde otoñal sevillana, el escritor Antonio Muñoz Morena reflexionaba el miércoles sobre la necesidad colectiva de aferrarse a la paranoia como sucedáneo de unas ideologías aplastadas por el dominio masivo de la superficialidad cultural. Toma lenguaje. O sea que, como la gente está mal en la sociedad donde vive, pues se agarra a paranoias, a conspiraciones, ¿no? La paranoia discurre por los cauces de la irracionalidad y aventa la sospecha como método discursivo, basándose en su sugestivo poder de persuasión. Una realidad prosaica jamás podrá competir en atractivo con la fascinación que ejerce en el subconsciente popular una conjetura bien adornada con la seductora apariencia de una conspiración. Los muertos de los trenes merecen la luz de la verdad, pero no el zarandeo irrespetuoso, el manoseo irresponsable de su tragedia en un delirio cabalístico de conjuras y títeres conducidos por demagogos fanáticos y eficaces aprendices de brujo. O sea que, no yo, cualquier persona que esté diciendo estas cosas y presente cosas tan sorprendentes como lo que habéis visto estos días con pruebas tangibles y que ellos dicen que no son pruebas tangibles, que no son ni pruebas ni son nada, que son chorradas más o menos ¿Qué son? Demagogos fanáticos y aprendices de brujo. ¿Vale? Pues no sé, cuidado porque voy a hacer cualquier día de estos aquí un hechizo. ¿Os dais cuenta? ¿Recordáis como os dije el primer día que la mejor forma para cuando una cosa no se puede negar es desacreditar? Curioso, ¿eh? Parece hecho adrede para que lo pudiésemos exponer. Es que, en serio. Y vamos a continuar con el artículo. A ver... Sí, espera un momento. Vamos a ver una cosa antes. ¿Tienes el texto de Mateo? Bueno, si no es igual. Seguimos con esto. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Bueno. Bueno. No estaba en la... Aquí todas estas vistas nos estaban presentando precisamente las reacciones del mundo islámico. Que si habéis visto las noticias, enfurecidos. Lógicamente por lo que se ha dicho de ellos, ¿no? Y... Curiosamente las noticias, estaban hablando en televisión, de que unos dicen, ah, es que el Papa ha hablado y no se daba cuenta de la magnitud que tendrían estas frases. Gracias a Dios, ha salido un comentario que decía de que cuando el Papa habla, hay gente que estudia eso a fondo, y se sabe muy a las caras que todo lo que va a decir está estudiado con sus repercusiones. Y es obvio. Es obvio. Entonces, ¿por qué se suelta esto ahora? Cuando hay tanta polémica entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Que recordáis la carta famosa que va a desembocar en una tercera guerra mundial. Eso se tiene que fomentar ese fuego. ¿Qué mejor modo que meter el combustible en el momento oportuno? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de esas frases? No son azar. Y más cuando sabemos quién dirige todos los movimientos de unos y de otros. ¿Os dais cuenta? No son azar. ¿Os dais cuenta? No son azar. ¿Os dais cuenta? Gracias.